hola qué tal amigos cómo están espero que estén bien gracias por mirar mi vídeo antes que nada pues les pido se suscriban a mi canal de youtube y también me sigan en facebook esta vez les traigo una información de cómo de costos de pasaporte mexicano y requisitos y cómo tramitarlo en el 2021 recuerden que estos mil 21 aumentó el costo para tramitar el pasaporte aquí los requisitos si eres mexicano y quiere viajar a extranjeros debes contar con un pasaporte y tramitarlo en una delegación de la secretaria de relaciones exteriores muy sencillo pero requiere pagar una cuota que puedes pasar a ya sea a las instalaciones más cercanas de donde vives en este caso yo estoy en baja california norte sería en tijuana o mexicali o en senada en el 21 ano es en mexicali o en tijuana en este 2021 aumentó el costo para tramitar el pasaporte el precio a pagar depende de la vigencia de la que quieres que sea tu pasaporte te compartimos los listados que publicó la secretaria de relaciones exteriores en su página de internet bueno eso es ya brínquenselo recuerden yo únicamente estoy pasando la información esta nota no es mía ok y se costó el pasaporte mexicano de 2021 dice antes de tu cita deberás pagar la cuota correspondiente según la vigencia de tu pasaporte lleva tu formato de pago el banco ok esto esto es como un recordatorio pero la información viene más abajo dice el pasaporte de tres años cuesta mil trescientos cuarenta y cinco pesos el pasaporte de seis años mil ochocientos cuarenta y cinco pesos y el pasaporte de 10 años dos mil ochocientos cuarenta pesos estos son los nuevos precios para el 2021 y luego dice que las personas discapacitadas mayores de 60 años trabajadores agrícolas temporales en canadá pueden solicitar un descuento del 50 por ciento en el costo ok dice cómo sacar la cita para para pasaporte en el 2021 puedes solicitar una cita para tramitar el pasaporte mexicano por teléfono o por internet pues yo la recomiendo que la hagan por internet ok es más fácil y así pues ya tú busca los datos o por teléfono pues ahí te van a hacer preguntas y es probable que a lo mejor te haga falta algo y pues no te van a esperar ok dice en el trámite por teléfono deberás llamar al ochocientos ochenta diez setenta y diez setenta y siete tres y esperar a que la operadora te guíe y un trabajador de la secretaria de relaciones exteriores tome tus datos si eres paciente a esperar la contestación tomará tus datos rápidamente y contando de desde ese momento tendrás una cita en menos de cinco minutos ok pero como dice si eres paciente te van a hacer esperar y si en el trámite por internet tú mismo deberás llenar un perfil con tus datos para que el sistema te registre y arroje las fechas disponibles para citas explicamos cada procedimiento y se y se citas pasaporte mexicano por teléfono antes de marcar determina en qué oficinas de la secretaria de relaciones exteriores desea llevar a cabo el trámite pues te lo preguntarán y tendrás que dar la respuesta inmediata y se encuentra las sedes en este directorio la secretaria la mayoría bueno cada quien dependiendo del estado de méxico donde viva o cualquier lugar de américa latinoamérica pues va a a saber dónde puede dónde puede buscar el lugar más cercano y se tenga la mano en la cour tu vine una una hoja y un bolígrafo para anotar requisitos previos a la cita ok ella dice llama el número 880 10 77 3 puede marcar desde el lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábados de 9 a 16 horas y si primero escucharás un aviso de privacidad de datos personales déjalo pasar pero presenta presta atención a las indicaciones dice 5 te pedirán seleccionar el tipo de trámite que harás selecciona cita para pasaporte con el número 1 puedes marcar dos para escuchar los requisitos 6 tras comunicarte que deberás presentarte a tu cita 15 minutos antes con el pago de derecho de derechos te preguntarán si deseas tramitar una cita individual o familiar selecciona la opción que más te convenga 7 se conectarán tu llamada con un operador quien te preguntará tu cour nombre completo fecha nacimiento y oficina donde quieres llevar a cabo tu trámite también te preguntarán tu dirección de correo electrónico y la repetirá para confirmarla es importante que hagas notar cualquier error si existe dice el opera 8 el operador te dirá qué fechas y horarios tiene disponibles si no puedes en la fecha que te indican sugiere una posterior puedes elegir 9 después de la llamada te llegará un correo con hoja de confirmación de la cita una ficha de datos complementarios que deberás llenar a mano un link para descargar la hoja de ayuda del pago correspondiente y un link para más información que ahí está pues también puedes ver en qué países puedes ir con la pura visa mexicana cita para pasaporte mexicano por internet que es la que yo más recomiendo se solicita se solicita y si son uno si solicitaras la cita por internet primero necesario crear una cuenta en el portal ok que aquí está el portal ustedes averigüen ahí busquen información 2 ingresan nombres y apellidos teléfonos correo electrónico y genera contraseña de acceso ok para la cita por internet tiene que generar una contraseña que ahí tienes que dar darte de alta con tu cuenta y todo después de dar el pre-registro al introducir tu CURP y corroborar tus datos personales el 4 es luego introduce el tipo de pasaporte que tramitarás y su vigencia si se trata de renovación también deberás ingresar el número de tu pasaporte 5 selecciona el documento con el que probarás tu identidad y nacionalidad como acta de nacimiento cartilla militar título o usadora profesional credencial de lector carta de naturalización certificado o declaratoria nacionalidad mexicana 6 revisa las oficinas de la secretaria de lecciones exteriores que se encuentran cerca de tu casa o trabajo y pide que mejor te y pide la que mejor te convenga en los horarios y fechas disponibles 7 el sistema arrojará las fechas disponibles para tramitar el pasaporte selecciona 18 imprime formato de pago generado por el sistema y llévalo al banco al momento de pagar y pues aquí hay requisitos para tramitar el pasaporte en el 2021 dice bueno que eso ya lo ya lo vimos ya lo vimos o si tú lo quieres tramitar por ti mismo dice el día que acudas a la delegación oficina de enlaces deberás presentarte con los siguientes documentos no olvides ninguno uno copia certificada de acta de nacimiento o carta de naturalización o certificado de sanidad mexicana sólo debes presentar uno de esos documentos 2 identificación oficial con tu fotografía puede ser un inés cédula de título profesional una pam o cartilla militar 3 lleva tu credencial de lector con una copia por ambos lados en la misma hoja comprobante de pago de derechos del pasaporte tal original y sellado por el banco 5 hoja de confirmación de la cita y se para menores de edad se requiere también identificación y presencia de ambos padres ojo ya no debes llevar fotografías la toma digitalmente el personal de secretario de los extranjeros el día de la cita y aquí pues hay más información que es casi parecida a la otra a la de arriba pero pues eso sería los lo más importante recuerden los los precios ya subieron en el 2021 por tres años mil trescientos cuarenta y cinco pesos por seis años mil ochocientos cuarenta y cinco pesos y por diez años dos mil ochocientos cuarenta pesos le voy a dejar un link de esta información aquí abajo para que entren y y pues ustedes verifiquen por su cuenta ok espero les haga servido la información recuerden suscribirse a mi canal de youtube y también seguirme en facebook chao